Bienvenidos a un momento de telenovela, en esta ocasión con el primer actor, Luis Bayardo. ¿Tú qué pretendes al verte con Montenegro? Volver a acostarte con él, convertirte en su amante, eso es lo que quieres. Es un personaje con mucha fuerza, decisión y sobre todo va a ser ejemplo para muchas personas en la vida real. Si quieres recuperar a Julia, olvídate del pasado, sigue siendo caballeroso, un esposo atento. Es un individuo con muchos problemas familiares, con muchos problemas de existencia, con muchos problemas de no saber qué hacer en realidad con su vida. No opines si no sabes. El acto se comporta así porque Julia lo provoca. Yo creo que si me hubiera dedicado a la medicina como mi padre, como mi abuelo, no hubiera sido tan feliz como lo soy con mi trabajo. Yo soy de las personas que no digo voy a trabajar, no, voy a gozar de lo que hago. Eso es lo que he hecho siempre, toda mi vida, desde hace muchísimos años. Y ustedes recuerdan cuando la televisión era blanco y negro. Los escuché discutiendo y fue una pelea fuerte. No sé si esta caída haya sido en realidad un accidente. Todos somos únicos e irrepetibles. Entonces lo que yo hago es tratar de meterme en el personaje, en la vida de ese personaje para decirles, vean lo que pasa con este señor. Y aparentemente es igual que todos, no es cierto. Nadie es igual que otro, nadie. Todos somos, recuerden, únicos e irrepetibles. No me consta, hija, y tu marido tiene razón. No tiene por qué hacerse esa prueba, eso no es de hombres. Pasión y poder, no pueden ir separados. Cuando se es apasionado por algo, eso te da el poder para seguir con la pasión y ese poder mismo te hace salir adelante. Eso es pasión y poder. Nada más, hija, ¿qué fachas son esas? Cúbrete, hija, cúbrete. ¿Oíste? Cúbrete. Quítate, voy a descansar. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela. Gracias. 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 Gracias.